Durante este último tiempo, la saga de Nanatsu no Taisai ha estado llena de odio, y siendo atacada de manera descomunal por varios grabados de contenido, creo que esto no es sorpresa, y uno de los que más me molesta sinceramente es Google Reviews. No tanto por él, la verdad es que ni siquiera me interesa quién es, pero sí por las cosas que dice sobre la obra que prácticamente significa mi canal. Porque si por lo menos el tipo dijera que no le gusta, lo entendería, realmente es un punto respetable, pero el hecho de que mienta tan descaradamente me parece algo insólito e inaudito. De hecho me parece ridículo que nadie siquiera se atreve a contradecir lo que diga. Es que literalmente habla muchas mentiras, y creo que ha llegado un punto en que este tipo está muy sosegado por el odio. Sin más, les puedo decirte que su último video se llama El hijo de Meliodas es un HDP. Sí, esto no se ha editado, literalmente el video dice así. Y bueno, hoy vamos a desmontar lo que dice Google en este video con pruebas y mostrando que miente. Obviamente desde el respeto, porque la misión de este video no es ni contradecirlo a propósito o insultarlo, simplemente mostrar que miente. Así que sin nada más que decir, les recuerdo que mi nombre es Gash, que se pueden suscribir si les gusta este tipo de contenido, y empezamos con el video. ...último tiempo. Yo creo que los mangakas normalmente no entienden cómo funciona la reproducción, ya que muchas veces piensan que los hijos son una mezcla de los padres, que sacan la mitad de uno y la mitad del otro. Y la verdad es que no es así. Incluso los hijos pueden tener características de los abuelos o parientes más lejanos que formen la apariencia que ellos tendrán a la hora de nacer. En serio me parece surrealista de que esto sea uno de los argumentos de su video, porque en el fondo esto es algo que se lleva haciendo dentro de la industria del manga desde siempre. Es decir, Naruto es muy similar a Minato, Jin es muy similar a Gon, Goku es muy similar a Goten y también a Bardock. Es decir, es un recurso que se usa en varias obras, y lo usa más que nada para que te des cuenta de que son familia. Pero que lo uses como un argumento para criticar esta serie cuando pasa literalmente casi en todos los medios, pues se me hace un poco raro la verdad, más allá de que pensar de que quizá tienes de verdad una inquina personal contra el personaje, que en los demás no te molesta, pero aquí te parece una ofensa terrible. Igual en el fondo, siento que se puede respetar esta parte del video porque por lo menos es su opinión de que no le gusta el diseño, y a ver, él está en su derecho. Lo que vamos a ver a continuación sí de pleno es una mentira. A ver, ustedes pueden observar que Tristan, siendo un pibito y teniendo un entrenamiento super normal, está roto a unos niveles absurdos. A ver, lo cierto es que hay que darle el punto en que Tristan sí está roto, por lo menos para lo que era Natsuno Taisei, pero esto es lo del entrenamiento super normal. Creo que este tipo viene en el futuro, porque de hecho ni siquiera se ha mencionado cuál es el entrenamiento de Tristan. De hecho, una de las curiosidades es que su espada se llama Mael Yastarosa, o sea, es posible que no entrenen el mismo Mael. Y no sé amigo, pero que te entrenen uno de los cuatro arcángeles no me parece algo muy normal. Aparte, de manera canónica, lo único que tenemos de Tristan entrenando es esto, y de hecho simplemente es un panel que está enojado. Así que creo que o vienes del futuro amigo, o acabas de mentir con eso de entrenamiento normalito. Juntando las habilidades de curación de Lizard con el poder avasallante del clan de los demonios, lo que provoca que de cualquier forma que luche, haga estrabos en sus enemigos y en la gracia de la serie. Bueno, aquí hay varias cosas que comentar. Primero que nada, si bien es cierto Tristan tiene el poder de curación, este es muy inexperto. De hecho, él mismo comenta de que es incapaz de compararse al nivel de su madre, e incapaz de curar maldiciones. Por otra parte, cuando dice de que tiene el poder de la oscuridad, es cierto, pero a día de hoy no lo puede controlar, y lo cierto es que es solo un dolor de cabeza. De hecho, Meliodas casi muere por eso. Y tercero, parece que aquí te molesta mucho de que Tristan rompa el manga, pero cuando un personaje tan exagerado como es, Kenor en su momento apareció, le hiciste un video dedicándole que era un pitudo, y que era muy genial. Ahí, ahí no manchaba la esencia de la obra, ¿verdad? Antes no, pero ahora sí. Ahí sí, claro. Tristan puede tanquear lo que sea, y principalmente, logra eso por las habilidades del clan de las diosas. ¿Pero qué habla este loco? ¿Cómo que puede tanquear lo que sea? Literalmente ha sido noqueado por Arthur, y por Lancelot, de un golpe, un one shot, y noqueado. Pero ¿qué habla? O sea, ¿se vio el manga o simplemente está hablando para hacer quedar mal al personaje? Le permite curar todo hasta por gusto, y si quiere, se puede volver un support, y ayudar a sus compañeros sin complicarse demasiado. Después, tenemos su otra característica, la cual es tener un poder de ataque descomunal. Primero con la técnica de las estrellas, que te saca esos ataques de rayos, que ni caminar y con un power up te lo saca, y segundo con el despertar del clan de los demonios, que eleva sus habilidades a niveles insoportables. Cada vez estoy más seguro que Gubiel habla desde el odio, porque la única vez que Tristan usó esto, la lluvia de estrellas, en el manga, de manera seria, pues terminó siendo noqueado. Así que tan destructor no es. Y segundo, su modo demoníaco, si bien es cierto, le brinda un plus de poder. Creo que es la mayor desventaja que tiene. Realmente lo hace un inútil y una molestia. No solamente porque se descontrola, sino porque también se vuelve un blanco fácil. No sé qué tipo de power up será ese. De hecho, en la misma película dejan bastante claro de que el poder de la oscuridad parece ser más una molestia. Es que en serio, no sé por qué Gubiel se empeña en decir cosas que no son ciertas. Imaginen que incluso Boruto, sí, Boruto Uzumaki, tiene más lógica en sus habilidades que Tristan. Dios santo, díganme que lo que acabo de escuchar es una mentira. Por favor, díganme que es un sueño. Ya que el pibe, antes de tener el karma y romperse totalmente, tenía cierto sentido en su forma de luchar y cómo enfocaba sus peleas de acuerdo a sus habilidades. Mirá, Tristan, si Boruto Uzumaki te tiene que dar lecciones de algo, entonces estás haciendo las cosas mal. Lo cierto es que este punto me parece un tanto injusto porque dice, no, es que Boruto antes tenía una manera de luchar y Tristan, pues literalmente no sabes porque te lo están enseñando. Aparte, el tema de las razas siempre ha sido importante en Anatsuno Taizai. Siempre, de hecho, es una de las cosas fundamentales en el manga. De hecho, el rey demonio y la edad suprema se negaban a que Elizabeth y Meliodas estuvieran juntos, en parte, porque podía pasar algo como Tristan, que es una aberración de la naturaleza. Y esto te lo vienen dejando claro desde Anatsuno Taizai y que esté pasando en Mukushiroku, a mi juicio, me parece bastante genial. Tristan es el personaje de la nueva generación más poderosa de todos. Y no solo de su obra, sino de las demás franquicias. El hecho de que afirmes que Tristan es el más fuerte por sobre Lancelot solo me demuestra que efectivamente no te has leído el manga porque Lancelot lo one-shotió y también le sacó la madre al rey del caos. Sí, Lancelot es el caballero del apocalipsis más fuerte, pero creo que es bastante obvio que no te has leído el manga porque se nota una inquina personal contra esto y esto es precisamente a lo que va este video. Y es que por gente como tú y tus seguidores o parte de tus seguidores que repitan tus mentiras, la gente se hace una falsa idea de la serie. Piensan que Tristan es otro personaje solo porque haces un video hablando pura basura de él. Y no digas de que esto no es intencional porque de hecho hasta el mismo título lo dice. De hecho, creo de que Bubiel hasta este punto es bastante obvio de que no se le dio el manga y que tiene una inquina personal contra el personaje o contra la serie. Y realmente me parece lamentable que se dedique a hacer este tipo de videos mintiendo, sabiendo la repercusión que va a tener, que va a tener un montón de gente diciéndole si Tristan es muy malo porque tampoco se leen el manga y claro, siempre es más fácil seguir al pastor. Así funcionan los rebaños. Pero a lo que voy es que hay una comunidad de Mokushiruku que se ve afectado siempre que Bubiel hace esto porque generalmente los videos se suelen llenar de odio. Y es por eso que estuve acá diciendo esto. Porque de verdad me parece ya absurdo de que nadie se levante y diga lo estúpido que es este tipo de videos o lo mal que hace la comunidad y todos nos quedemos callados permitiendo esto como si este tipo fuera una especie de Jesucristo. De verdad, me parece irrisorio de que nadie lo haya hecho y hasta me culpo a mí mismo por no hacerlo antes. La comunidad de Mokushiruku ha sufrido mucho. Hemos pasado bastante hate por la antecesora de Anatsuno Taisai. Y en parte también es por estos videos. Pareciera que a día de hoy hay que sentir vergüenza porque te gusta un manga que realmente es bueno. Pero ¿saben qué? Digo que no. Digo que ya se acabó. Ya nos hemos quedado suficiente todos tanto creadores como suscriptores tanto youtubers como suscriptores todos hemos aguantado demasiado hasta este punto y es por eso de que hago este video. Sé que quizá no he usado las mejores palabras o quizá no me he medido pero es que realmente ya tiene que parar. Una vez más no tengo nada en contra de Gubiela. De hecho de tenerlo este video estaría lleno de sátira y chistes que realmente lo molestarían pero ese no es el fin. Sino el fin es mostrar que aquellos que tanto de la serie en gran parte y en gran medida se inventan la serie porque ni siquiera se han leído el manga. En fin vamos a dejar el video hasta acá. Por favor déjame tu opinión en los comentarios compártelo con un amigo eso siempre ayuda y sin nada más nos vemos en una próxima ocasión si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!